Este es el panorama que se viene presentando en el municipio de Salgardes de hace unos meses cuando se presentó un deslizamiento de tierra que comprometió los cauces de las quebradas, los chamones y los henaos. Cada que se presentan fuertes lluvias, grandes cantidades de piedras, troncos y lodos son arrastrados por estos yacimientos. Porque es que estamos a una cuadrita de la calle del medio, entonces llega eso ahí, hace un taco y ya de ahí para abajo las casas se pierden. La Secretaría de Planeación de este municipio ha tomado algunas medidas para mitigar el peligro que se ha venido generando. Sin embargo, son conscientes de que en esta época de lluvia las acciones tendrán que ser más radicales. La administración municipal está en este proceso de formulación de un proyecto para la construcción de un canal, de un Bosch Colbert con las dimensiones adecuadas. Mientras tanto, la comunidad solicita una pronta solución, pues la gran preocupación es el estrecho canal por donde debe pasar la quebrada a los henaos cuando llega a zona urbana y que amenaza con derribar sus casas. Desde el municipio de Salgar, informó Jorge Luis Montoya para Teleantioquia Noticias. Salgar, informó Jorge Luis Montoya para Teleantioquia Noticias.